Mi familia no sabe una mierda a mí Pero saben que los amo más de los que me amo a mí Rafa, estás aislado, tú no eras así El destino me hace creer que yo lo decidí Le dije a mi hermano, espérame dos años Ella no cree, yo no sé cuánto más vamos a evitar que sí caeré Voy a tener plata, te lo juro, Maggi Sabes que eres mi sangre, quiero verte, fui Y a mi madre ya no lo quiero ver sufrir Pregunta cuánta vida voy yo estando por ahí Pregunta si es verdad, yo solo muro el candy Es hijo de puta, quieren verme morir, quieren verme morir Miro dos veces atrás de esos hijos de puta, quieren verme morir Miro dos veces atrás de esos hijos de puta, quieren verme morir Miro dos veces atrás de esos hijos de puta, quieren verme morir Mira bebé, estoy volando Mi familia no sabe una mierda a mí Pero sabe que los amo más de los que me amo a mí Las fotos aislados, tú no eras así El destino me hace creer que yo lo decidí Yo no quiero paz entre los bandos Yo no quiero fin con este papel Si tú ganas, cuesta, dime cuánto Sé que no es sanoso, lo sé antes No, 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 yo tengo cola, chame, yeah Mi voz es otra